Hay una persona ahí adentro, que loco Señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este vídeo Mi nombre es Daniel, sean bienvenidos una vez más a mi canal Chicos, a los que vieron el vídeo anterior, el primer vídeo que he grabado acá en la ciudad de Madrid Sabrán que estuvimos caminando por las calles del centro de la capital española Y el día de hoy vamos a retomar recorridos para conocer otros sitios que son importantes de visitar Al momento de venir a esta ciudad Y uno de los que me propuse visitar el día de hoy es nada más y nada menos Lo tengo acá enfrente Es la puerta de Alcalá Esta puerta, chicos, es sumamente importante acá en Madrid Puesto que esta puerta era la que daba en los años antiguos el acceso real El acceso a la ciudad de Madrid A las personas que venían desde Francia y desde otros países al oriente De este continente Nosotros estamos parados en lo que sería ya estar dentro de la ciudad de Madrid Y detrás de aquel lado es para donde se salía una vez tú marchabas de la capital española Esta puerta es sumamente representativa Y como les dije en el vídeo pasado Hay lugares acá en Madrid En donde tú te tomas una foto Y no es necesario colocar la ubicación para que la gente sepa que estás en Madrid Lo mismo pasa con la puerta de Alcalá Solamente tomándote una foto acá y publicándola en tus redes sociales La gente ya asumirá que te encuentras en la capital española De verdad que se ve sumamente imponente Y está en un lugar bastante concurrido Hay muchísimo tráfico a su alrededor Y esta puerta queda justamente cerca de la entrada de lo que sería el Parque del Retiro Que es uno de los parques a los que hay que venir y hay que visitar al momento de venir a Madrid Así que muchachos De esta manera vamos a comenzar este recorrido por lo que es el Parque del Retiro Y les dejo con unas tomas para que vean el espectáculo que es la Puerta de Alcalá Y bueno muchachos Como les dije Ahí en la Puerta de Alcalá Diagonal a la Puerta Tenemos de este lado Lo que sería la entrada Al Parque del Retiro Me estoy dando cuenta Que la cantidad de gente que viene A este parque Por lo menos hoy domingo Claro, es que estoy escogiendo casi que el mejor día para venir al parque Es increíble O sea, hay muchísima gente entrando y saliendo a cada rato Así que nada Pues vamos a entrar nosotros también A ver qué nos conseguimos dentro de este parque Y a ver qué tan bonito es Y se los muestro a ustedes también Acompáñenme Mira, la verdad les comento El ambiente que se respira acá en este parque es brutal O sea, un ambiente muy familiar Muy de salir A echarse en el césped Lo que pasa es que claro Hay muchas personas que están Echadas en el césped Y no quiero incomodarlas grabando Pero de verdad Muy chévere Y mira, por lo menos aquí Hay una actividad que están haciendo Como para los niños en cuestión Para entretener Vamos a ver un poquito A ver qué onda A ver A ver qué hace este A ver A ver que lo hago Toma Tres pelotas Súper difícil A ver qué hace este Alucinante, ¿no? Qué pasta Que no se impresiona nada, ¿no? Bueno, espera que me la juego Toma ¿Este tampoco? Mira, uno buenísimo Para los niños listillos En inglés Around the world ¿Por qué lo habéis brillado? Pues mira, un cuadrado Educación ¿Tampoco? Para los de la ESO Triangri Softball Mira, para lavar es con los ojos cerrados Mira, un poco más Toma Y mira, toma Toma, toma Está entretenido Está entretenido Como para que los niños Estén ahí sentados Simplemente viendo Como esa persona Pues hace su espectáculo Y bueno A disfrutar un rato Mira, esto es lo que les comento La cantidad de personas Que están hechas en el césped Personas que están simplemente Disfrutando la tarde Pasándola bien Y es que chamo Se presta Es muy bonito este parque Y se presta como para venir Un domingo Si tienes hijos Si tienes pareja Y quieren salir Y no gastar mucho O sea Venir a este parque De Panas Se ve una muy Muy buena opción Hay una persona Allí adentro Qué loco Hay burda de gente Y bueno Aquí hay una zona Que ya yo la tenía vista Ya sabía que existía Y es una zona Donde puedes alquilar botes Y cuestión Para hacer paseos En la En ese lago Que está ahí De verdad Que el ambiente Chamo Me encanta Me encanta Ah, que aquí abajo Hay como Peces Dentro de esto No sabía Pero hermoso Chamo Está muy bello Esto aquí Veamos Lo mejor que esto Es una cuerda Daniela Digo, Gabriela ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cuerda La cuerda no puede subir Para arriba sola ¿Verdad? ¿Verdad que la cuerda La cuerda no puede bailar? Mira Gabriela, mira Baila 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 ¿Qué te ha dicho Que te caiga? A ver Baila conmigo primero Después te caes Primero baila Ahí ahí Vale, muy bien ¡Qué tú! A esto me refiero Hay muchísimas actividades Que se pueden hacer en familia Y o sea Para entretener a los niños De verdad que está espectacular O sea Me lo voy a pasar metido aquí en este parque Y bueno Siguiendo esta ruta Según lo que me marca Google Maps Vamos a llegar a una zona Que se llama El Palacio de Cristal Que de hecho Días pasados Cuando subí unas historias A mi Instagram Que por cierto Les dejo el enlace En la descripción A los que me quieran seguir en Instagram Muchísimas personas Me recomendaron venir A esto Al Palacio de Cristal Que queda en el Parque del Retiro Bueno chicos Ya he llegado Este es el Palacio de Cristal Que está dentro del Parque del Retiro Lo único es que me va a tocar Hacer una filita Por allá Hay varios niños ahí saltando En la escalerita esa Una filita Para poder ingresar Y así pues Se los muestro por dentro Pero al menos Por fuera Se ve espectacular Pues este es el Palacio Muchachos Es una construcción Que lo que Tiene Es que Es abierta O sea Le entra Demasiada luz Yo no sé si esto Realmente Así como su número lo indica Que es el Palacio de Cristal Realmente funciona En algún momento Como un palacio Pero de haberlo sido O sea Muy iluminado Y la verdad Bellísimo Esta zona se llama La Rosaleda Y básicamente Es un jardín En todo el medio Del Parque del Retiro O sea Es bellísimo Vean eso por allá Cantidad de flores Mucho color No chamo Este parque Este parque Me está sorprendiendo muchísimo De verdad O sea Vale la pena Muchísimo Visitar este Este lugar Al momento de venir a Madrid Mira Mira Caminando por aquí Los arcos De Los arcos Con las flores Y bueno Obviamente Muchísimas personas Aquí Sacándose Sus respectivas Fotografías Que hermoso Que hermoso Que hermoso Y bueno Chicos Desde el estanque De acá De Parque del Retiro La verdad Como les dije Un parque Bastante Bastante bonito En el que vale la pena Venir Con la familia Con los niños A poder Disfrutar De un fin de semana De varios espectáculos Varios shows Que hacen las personas Acá Es una de las mejores opciones Una de las mejores alternativas Así que bueno De esta manera Doy por finalizado el video No se olviden De suscribirse al canal De darle me gusta Comentar Y bueno Nos vemos en una próxima oportunidad Esto apenas comienza Apenas comenzamos Lo que son los recorridos Por acá Por Madrid Esta vez Puerta Alcalá Parque del Retiro La vez pasada Plaza Mayor Puerta del Sol Y Gran Vía Y bueno Ya en una próxima oportunidad Nos estaremos adentrando En otro lugar Que también vale la pena Conocer Así que Nos vemos En una próxima oportunidad Que se encuentren Maravillosamente bien Maravillosamente bien